Hola a todos, bienvenidos a una cápsula más de Leyenda y Cat Podcast. Mi nombre es Fernando Maciel, director y propietario de esta tienda. Esta cápsula en especial la vamos a hacer con compañía de buenos amigos que me han seguido durante todos estos años de trayectoria, por lo cual los vamos a ir presentando a cada uno. A ver, Noé. Sí, bueno. Hola, ¿cómo estás? Gracias para empezar. Bien, bien, aquí. ¿Desde cuándo nos conocemos, Noé? Hace 10 años, exactamente. Órale, pues, ahorita nos hace su favor de compartir los momentos. A ver, Elías, ¿también está por aquí? Hola, ¿qué? Muy buenas a todo el mundo. Buenas noches. A ver, Elías, ¿a ti cuánto tengo de conocer? Llevamos aproximadamente 6 años de conocernos, desde que yo trabajaba en Grupo Necro Tower en el área de juego organizado. Ok, y aparte del gol, pues ya nos echó la mano Elías para decirnos dónde estaba. Pero eso nos da más experiencia para que todos lo identifiquen y se den cuenta desde cuándo nos conocemos y todo eso. Mi gran amigo y compañero, aquí está Alain, ¿sán? Buen día, señores. Aquí yo llevo ya con Fer colaborando en la tienda un par de años, casi dos años, aunque ya tenía de conocerlos bastantes, más antes de que se llamara inclusive Leyenda de Campos. Imagínense, y también es representativo de nosotros por el señor, que es el Game Master aquí, por los que sabe y los conocimientos que nos ha compartido. También contamos con dos buenos amigos que ya llevan un rato con nosotros y para que no digan que las parejitas no existen aquí, tenemos aquí a nuestra amiga Daniela y su esposo, marido, amigo, lo que sea, el compatriota al Panda, que ya todo el mundo lo conoce. Saluda, niños. Hola, ¿qué tal? Me da un gusto estar aquí con ustedes festejando el aniversario 11 y pues desde el tiempo que nos conocimos nos las hemos pasado súper y me encanta muchísimo la tienda. Gracias, Alain. ¿Tú qué nos cuentas, Panda? Claro, que a mí también me ha gustado mucho venir aquí, es un buen lugar para pasar los fines de semana, en compañía de buenos amigos, mi pareja y con todos aquí. Entonces, ¿puedes compartir tus gustos también con tu pareja, Panda? Sí. ¿Aquí te damos de eso? Sí. Hórale, pues. A ver, Francisco, aquí también nos acompaña, es un amigo nuevo que tiene foco con nosotros, pero ya se integró y es conocido a todos. A ver, Francisco, salúdanos, ¿cómo estás? Pues primero que nada, diciendo que estamos bien, sobre todo festejando este océano aniversario de La Leyenda Arika. Y no sé, Francisco, una eminencia también, conoce muchas sobre películas, cómics y todo lo que nos ha venido compartiendo y sobre todo, pues que siempre trae el buen detallito para mí, se lo agradezco mucho, me tiene... Empecemos, cuéntame, ¿cómo ha estado tu historia aquí en La Leyenda Arika? Es una historia realmente bastante bonita, a mi parecer, a pesar de que cuando yo llegué a esta tienda tenía ocho años, de edad, o sea, un niño realmente, yo iba a la primaria y llegué por Arte del Destino, me encontré una propaganda en el suelo por mi escuela y me llamó la atención, dije, ah, pues vamos a ver, ¿no? Y era curioso porque cuando ya llegué por Fer, y los primeros tiempos que estuve aquí, nada más llegué y Fernando me empezó a mostrar lo que era la serie de caricaturas, en esos momentos casi no existían lo que eran mitos y leyendas, lo que realmente conocimos que era de espada sagrada, hasta ahorita lo que hemos llevado, más sin encargo estaba la primera era, pues fue algo divertido porque jugábamos a la station, veíamos ser excepción. O sea, trabajo nunca lo tuviste, ¿verdad? Pues fíjate que fue el primer trabajo que tuve en mi vida aquí, Fer me apoyó, tanto económicamente como psicológicamente, aquí estuve barriendo, trapeando, cortando cupones, cortando volantes, cuidando a su alma, que más que nada jugaba con ella, ¿no? No, no eras más que choco, papá. Más que nada. Bueno, yo lo veo como que fui el primer hijo de Fernando, varón, porque ya tenía una niña, Mónica. Me encantaba estar aquí, no solamente porque jugábamos, también me divertía mucho, me la pasaba muy chido aquí, ¿no? Después de eso fui creciendo, conforme fui creciendo, Fernando me fue enseñando más cosas, cómo era la vida realmente, ¿no? Este no fue solamente un lugar para venir y jugar y cotorreármela, sino también fue un lugar donde crecí, crecí, sí. Pasé mi juventud, mi niñez, mi adolescencia, ¿no? Ahorita ya cumpliendo casi 18 años, sigo siendo muy feliz. Me ha ayudado tanto en los juegos como en mi vida por fuera, ¿no? Es algo que me gusta también ir a este lugar porque nos ayuda de todos, ¿no? Es una comunidad, es un club. Yo recuerdo que en los primeros tiempos que llegué, el logotipo de Legendary Car aún no existía. Y conforme fue pasando el tiempo, Fernando lo fue desarrollando y terminó bien, bueno, a mi parecer está muy bueno. Hubo un tiempo en el que me distancié de la tienda un alrededor de un año y medio, por razones de esta roja. Fuera de aquí, ¿no? Personales. Pero, gracias a Dios, regresé, me volvieron a aceptar. Y regresaste para quedarte, ¿no? Exactamente, sí. Regresé para quedarme, ¿no? Es un lugar que me gusta mucho venir a jugar. Fernando me ha dado varios detalles al igual que yo he tratado de dárselos. Sí, es más que nada un amigo. No, es más que nada como... Es una figura paterna, de segunda parte. No, y aparte, no solamente de eso, también comportemos momentos con buenos amigos, ¿no? En el caso también, por ejemplo, ahorita de Elías. Elías, ¿qué nos comparte? Hola, de nuevo a todo el mundo, pues... Yo me acuerdo mucho de cuando conocí a Fer, la primera vez que vine a verlo, o sea... Gente, ha sido una convivencia muy grata, muy amable. Desde la primera vez que me invitó, me dijo, ven, pásale aquí el rato. Hemos hecho varias actividades juntos, torneos. Se han llevado muchas cosas de aquí a cabo en la tienda. Y siempre quiero afirmarle a todo el mundo que siempre todo el mundo nos hemos ido bien. Y todo este lapso de tiempo, pues... Creo que hemos formado varias amistades. A veces sí, pequeñas rencillas, ¿no? Pero todo se ha arreglado aquí, por suerte. Ahora sí que, como dicen, hablando se entiende la gente. Que tú me gritas, me tratas mal. Pero es que te quiero, pero te pego. Si no me pegas, ¿no me quieres? Sí, es así en la relación. Lo mismo me decía, mi papá, no le creía. Pues yo creo que, básicamente, tengo que decir muchas cosas buenas a Fer. Y creo que media hora de programa, pues, como que... Me faltaría más tiempo para ganar. No hay problema, después te hago tu propia caxula, para que oles bonito de mí. Si es de mí, pues te hago la sequía. Y bueno, aquí también he conocido a buenos amigos. En los cuales hemos avanzado durante todo este tiempo. Y creo que además de venir a jugar, a divertirnos, creo que hemos crecido tanto como personas, como jugadores. Ok, pues también te agradezco mucho los años que hemos compartido. Las dos ribeñanas que hemos tenido, que me han acompañado en diferentes lugares, como la vez que hicimos el evento en la Casa de la Jada de la Delegación, aquí en Venestino Carranza. Elías y otro amigo que también, muy querido por aquí, nos hicieron a favor de ser jueces oficiales. Y eso nos dio una buena imagen y todo eso. Pero sobre todo, compartir esos momentos y que se lleven con otra gente y expandernos. Así no solamente como esto, esperamos tener más y que nos sigas acompañando el día. Muchas gracias. Bueno, también, pues ahora me toca el momento de compartir las opiniones de mi mejor amigo, que es acá, Alain San. A ver, ¿qué me dices tú? ¿Qué te aprecio este tiempo aquí? Muy bien, Fer. Me llevo de conocer la tienda desde hace muchos años. Así yo empecé a conocer las distintas tiendas de cómics, de manga, de rol, de este tipo de elementos. Desde por ahí de 1991, cuando empezaban las primeras convenciones de cómics. Me acuerdo que había de la Mesís, de la Conque y otras más. Bueno, pasó el tiempo y empezaron a crecer la cantidad de tiendas que había en la Ciudad de México. Y una de ellas es esta, Legendary Cards. Yo los conocí en alguna comisión, en algún momento, si no, mis intereses eran otros de momento. Irme más hacia los cómics, hacia lo que era el anime que manejaba la tienda en ese tiempo. Hace un par de años, bueno, tres años yo empecé a ver lo que eran los calabazos y dragones. De una forma ya más organizada. Y hace dos años, buscando miniaturas para Conan, dado de 20, me encontré con la tienda. Vi una propaganda y ya vine aquí a visitar directamente a Fernando. Y a preguntarle si tenía miniaturas. No, es una bonita anécdota ese día, porque me agarraste sin plena pachanga y sin luz. Eso fue para recordarlo memorablemente. Todos lo estábamos buscando oscuras prácticamente. Bueno, son de los pocos momentos que uno se acuerda y cómo conoce a la gente, ¿no? Sí, así es. Me acuerdo que en esa ocasión me llevé un oso celestial. Yo también me acuerdo qué figura te compré. Fíjate. Y a la semana me llevé un gigante de hielo. Que fue la segunda que compré ya. Una figura bastante grande en esa época. Yo no conocía todavía los tamaños de las figuras. Pero bueno. Posteriormente, una de las visitas que te hice, empezamos a platicar de mis actividades. Dentro de lo que es el juego de calvos y dragones y demás juegos. Y bueno. Optamos por participar contigo. Y bueno. Traer lo que era este otro juego de Forno de 20. O que lo hemos jugado de una manera muy esporádica. Pero participar de la difusión de los juegos de rol dentro de la gente de aquí de la comunidad. Así mismo difundir lo que son los distintos tipos de juegos. Digital es el estereotipo que se tiene desgraciadamente. Por los programas de televisión. Por lo que serían las distintas formas de ver a los cómics, a los animes, a las caricaturas, a los juegos. Que no son exactamente la forma que fueron concebidos o para lo que están hechos. A ver Alan. Platica de los curiosos del Game Master de aquí. A ver. Bueno. En ese caso. Aquí se manejaba solamente el rol de vampiro. Y bueno. No había alguien que trabajara con los otros tipos de juegos de error. En ese caso. Tengo el conocimiento de lo que es Calaboza y Dragones. Primera y tercera edición. Cuarta edición posteriormente. En ese momento fue lo que trajimos aquí a participar contigo. Organizamos un par de Game Days. Días del juego organizado de rol. Que se hace a nivel internacional. Y bueno. Tuvimos aquí un par de participaciones con otros amigos en esa tienda. Pues sede. Inclusive en el primer game den que hicimos. Fue la sede del Distrito Federal. Que no se hizo otro en esa fecha. No. Pues gracias de compartirnos todas esas cosas. Y aparte. Pues nos has llegado a enseñar muchas cosas. Porque no solamente manejas rol. Manejas cómics. Manejas películas. Tienes una información. Como no tienen ni idea chavos. El día que vengan y lo conozcan. Me dan cuenta de que es una persona muy accesible. Y no duden en compartir lo que sabe. Y nos invita a todos a integrarnos también. Alain te agradezco mucho el tiempo que ha estado con nosotros. Y esperemos que continuamos muchos más. Pero pues eso es bonito. Y aparte. Pues los detalles que siempre has tenido con nosotros. ¿No? Por ejemplo. El aniversario de la página. Hasta nos hizo nuestros punters. Que todavía están patentados por él. Así que no se hagan tontos. Es tu avión de aquí. ¿Cómo ves Alainez? Bueno. Es una parte de la participación que nosotros tenemos. Aquí la tienda no solamente es una tienda. Es un club de amigos. Es un grupo en el cual nos vemos. Y compartimos todas las cosas. Hemos visto. Bueno. Si necesitamos algo para algún juego. Bueno. Entre todos vemos pues lo que hacemos para poderlo tener. En este caso. Cuando salió el juego de Warcraft. Empezamos a ver que nos hacían falta los punters. Que no era suficiente el punter que tenía el tablero. De una manera más sencilla de hacerlo. Fue con el punter que les diseñé y les traje. No. Y sobre todo el detalle. Bueno Alain. Hasta ahí te continuamos contigo. Vamos a darle también seguimiento a nuestros amigos. A ver. ¿Qué dice yo muchachos? El panda dice yo. El panda dice yo. Presente. A ver. Que también deja que las mujeres opinen. Se trata de que también se oiga la voz femenina. En una de las cánsulas por primera vez. Y aparte. ¿Qué imagen le damos también? ¿Qué tal si ya no quiere venir? No. Claro que no. Por supuesto. Me da mucho gusto compartir pues aquí. Los juegos y todo. Con ustedes. Chicas. Pues realmente es algo muy bonito. Anímense. Venganse a visitar la tienda. Porque pues no es nada más para chicos. Y aparte la integración es muy bonita. ¿Cuánto llevas de conocernos, Dani? A ver. ¿Cuánto tiene que ya llegaron aquí? Este año y medio. ¿Y cómo llegaron? A ver. Cuéntanos. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo te trajo arrastrando ese mal hombre? No. Pues recuerdo una vez que íbamos a comprar el almuerzo. Andábamos buscando una tortillería. Y este. Pues ya encontramos la tienda. Y pues nos llamó la atención los postes y todo eso. Y empezamos a preguntar respecto a los juegos que tienen aquí. ¿Y tú qué opinas? ¿Que sí se puede ver aquí que la pareja esté de acuerdo con los juegos? ¿Te gustan inclusive a ti o cómo los ves? No. Sí. Son muy bonitos. Me llaman la atención. Este. Pues los juegos de miniatura. Lo que son de tarjetas. También lo que viene siendo bandido. O sea. Ahora sí que hay de todo aquí para divertirte y pasártela muy bien. Y aparte que tienes que soportar a una bola de amigos. Este. Con unidades muy diferentes y todo eso. ¿Qué más nos puedes decir, Dani? A ver. No. Pues que vengan a conocer la tienda. Y no se van a arrepentir. O sea. Es un lugar pues muy padre. En compañía de personas que son pues muy lindas. No. No. Muchas gracias. A ver Leyenda. Platícame algo. La leyenda continúa. Cuéntale Panda. La leyenda del Panda. La primera vez que llegamos. Con el poesta Daniela. Veníamos a comprar tortillas. Y misteriosamente viví en esta calle. Este. Muchos años. Porque vivimos en esta calle muchos años. Pero nunca había. Así como que existía el Fer y la tienda. Y muchas veces pasaba para comprar el pan. Un día que fuimos. Vi este. Que tenía una bandeja de miniaturas. Y pregunté de qué eran. Y el Fer dijo. Ah. Son miniaturas de videos andragons. Empezó a practicar. Más o menos. Van la cosa. Regresamos a los ocho días. No. Regresamos a jugar un torneo de yugi. Que por cierto. Nadien llegó. Ya sabes. La puntualidad de aquí. Y así aprovechamos para aprender a jugar lo que fue calabozo y dragones o de miniaturas. Y este. Fue con el Fer y le gané. A ver. Te lo he dicho así. Ay. Me gustó tanto el juego que decidí este. Empezar a jugar con él. Con el Fer y le gané miniaturas. Con él también jugué mi primer torneo. Y me he divertido mucho. Primero calabozo y dragones. Después con este. Warcraft. Juego de miniaturas. También con él. Se trae mis fetas de mitos y leyendas. Luego jugamos Genesis. Y siempre que vengo aquí me la paso muy bien. Es un lugar muy este. Muy ecoquedó. Muy familiar. ¿Y qué más juegas aquí? Pandas. Porque tenemos varias academias. ¿En cuál estás integrado? Ahorita estamos principalmente jugando role. Los domingos. Este. Piñaturas. ¿Cuándo hay? Torneos y tipo de cosas. También este. Juegamos mitos y leyendas. Genesis. Es el último que hemos estado jugando. Y la verdad. Este. Se han integrado más. Han realizado muchos al juego. ¿Y tú cómo te has sentido en la parte cuánda? ¿Te sientes a gusto? Me siento muy cómodo. Aquí en este lugar. Se llama este. Un lugar fraternal. Todo habla. Todos. Juegan yugi. Juego mitos. Y todos nos hablamos bien. No es como en otras ciendas que llegas. Y ya vas a comparar mitos. Y te ven solo los de yugi. Y los de Magic. Compras yugi. Y te quieren comer los desgraciados. Así de. Es esa porquería. Pero es que ese es el efecto que les causa. Pues estar leyendo en inglés. Panda. Es el tema. Como sale ya el tema que no conocen. Por eso ya me viró long. No es que me hagan feo a ti. Bueno. Pues andar como lo mexicano. Hacia en la que podemos internacional. Muy mexicano. Tú di que sí. ¿Qué más panda? ¿Qué nos puedes compartir? En serio. La verdad es que realmente. El Fer también ha tenido muchas buenas ideas. Como la vez que. Yo es un juego de rol. Que lo estaba probando. También es un Exemaster. Tiene ideas muy muy buenas. Te deja pensando. ¿Cómo te lo vas? Y sale que eres vampiro. Y les huyes al mundo nada más. Porque lo viste feo. ¿Al vampiro o a qué? A todo el mundo. A todo el mundo. Querías un ejemplo. A tu más. Eres vampiro. Y ya por eso. Este. Le cae gorro. Te hicieron algo en la vida real. Y se les quita contigo en el juego. Yo digo que. El juego y otras cosas. Tiene separación. Si Fer lo ve. Y así lo maneja. Pues en su lugar. Y por ese lugar. Este lugar. Es un lugar muy especial para mí. Muchas gracias. Para las que compartimos todo eso. A ver. Vamos a dedicarle un momento acá. A nuestro amigo. Francisco. Compártanos tus momentos que han llegado aquí. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo te enteraste de nosotros? Bueno. Fue por toda calidad. Había oído de la tienda. Y decidí dar una para conocer. Llegué. Y empecé preguntando. Y por otros juegos de Kaxx. También. También conocí un poco lo que es el Roll. También. Con el cual he tenido unos juegos con Fer. Y con otros más. De calabozas y dragones. El Roll. También he conocido a Vampiro. Y otros. Los juegos también de Roch. Los juegos de miniaturas de War. Igualmente. El nuevo juego de cartas de War. Y así es un lugar. También puedes saber. Lo que son tus hobbies. Lo que te gustan. Ya sea. Anime. Manga. Acomic. Roll. O juegos de cartas. Etcétera. Aquí te la pasas muy bien. Muy a gusto. Entre todos los amigos que haces aquí. Porque. Que ya lo dijeron los demás. No es un lugar en el cual solo viste a rato. Es el cual puedes estar con más. Y disfrutar todo lo que tienes aquí. Y después. La cual sí. Le ha declarado. Lo de estimación. Porque. Porque. Que también está abierto a muchas opciones para la tienda. Simplemente con lo que comenté. De la posibilidad de abrir una sección dentro de la página especializada para el fan. Si les parece. Una idea. Aunque por ahorita están aquí. Pero esperamos volver a la ciudad. Para la participación. Los que estén escuchando esta cápsula. Que los que estén aquí. Que tengan la inquietud o el gusanito de escribir una historia. Para que la publiquen ahí. No. Y aparte. Aquí Francisco también tiene unas ideas muy buenas. Inclusive se aventó. Este. Un disco de vuelo. Que ahorita los has realizado también. Para que le entre. Aquí se les ayuda en el diseño y todo eso. Para que vean. Necesitamos gastar mucho por pasar en la viento. A ver. Coméntanos. ¿Cómo está la del disco de vuelo? Fue una vez que andaba visitando los videos de YouTube. Y encontré un modelo de disco de vuelo de Yu-Gi-Oh. Y dije. Pues tal vez yo podría hacer uno igual. O hasta mejor. Lequé. Y fue ya lo. Oh. El juicio está mejor que los originales. Hasta lo comparo que tenían aquí hace tiempo. Y quiero que me digas. ¿Cómo dicen tu opinión? ¿Qué harías eso? No. Inclusive. A puro pulso. Se levantó Francisco. Y coincidió mucho con el modelo original. Que es lo que hace muy padre. Y aparte. Que tienen facilidades muy buenas. De personalizarlo. Ya sea. De que no solamente porque se está Yu-Gi-Oh. No lo podemos de otra manera. Podemos hacerlo del tipo Spide. Aquí el panda se está animando con el... ¿Panda? Sí, panda. Qué barro, ¿no? Sí. Muy barro. Sí. ¿Qué más? Francisco, ¿qué nos puedes decir? Bueno. Aparte que me tienes en total recordamiento de todo lo que está pasando en el cine, ¿no? O sea, en las películas. Claro. He estado actualizando. Fue que es cine, anime, lo que está pasando de nuevo desde Japón y más. Y hay un parro proyecto, ¿no? De poner este... La de las luchas, ¿no? Sí. ¿Qué estabas diciendo? Un proyecto de poner un subforo dentro de la misma página, refiriéndonos a la lucha libre, ya sea americana o nacional. O sea, WWE, AAA o concejal, la que les guste. Y ahorita vamos a dejar un poco, un espacio libre para ver quién dijo yo y se anima a compartirnos adicionalmente algo más. O a ver quién se le ocurrió algo bonito para hacer en lo que nos queda de tiempo. A ver, ¿no? A ver, yo... Yo, bueno, yo siempre me dijiste preguntas, siempre me he hecho preguntas sobre sí mismo, pero... El tiempo que estuve contigo... Es natural, ¿no? Sí. Nada más que me quemé demasiado por esto. Ah, bueno. Este... Gracias. Fíjate que de todo el tiempo que he estado contigo he visto las diferentes estancias que has tenido, que has tenido y bueno, que hemos tenido realmente desde que estuvimos acá junto al Deportivo con los señores Borritos, que a decirme recuerdo sus nombres. ¿Qué es lo que está? Cuando estuvimos del otro lado de la... Sí, eso. Así lo debemos teóricamente, porque fue así, del otro lado de la calle. Tenías también un local. Entonces, yo siempre he tenido la duda de... ¿Realmente sentiste que eso te ayudó en algo? ¿Sentiste que la convivencia de estar con las personas aquellas te apoyó en algo? Pues nada, es la iniciativa del mismo, ¿no? Porque yo no tengo por qué expresar bien mal en la gente, pero cada cosa que no te sale bien, pues te ayuda a mejorar en ciertos aspectos. Y sobre todo de que, inclusive esto me pasó con mi sermón, de que muchas veces nos tocó momentos oscuros, tanto polémicas por internet, nos hacían tirar la puerta. Desgraciadamente, el análisis se rindió y perjudió de casa a otra cosa. Nosotros no. En cambio esto, en lo que cabe, pues me motivó a echarle más ganas a que el nombre creciera tanto aquí como en provincia, porque hemos llegado hasta en Texcoco, en Iztapán de la Sal, este, aquí en el distrito, pues hemos estado tanto en el sur, con un otro amigo que se llamaba el de Armory Handster, con el canal del nombre, con el chemo, o sea, hemos, inclusive con el amigo, el güero que teníamos, que era aquí en Aragón, hicimos la otra, que era en el fin del mundo. O sea, más que nada, lo que hicimos es que fuera el nombre popular y que se, y darnos a conocer, ¿no? Ahí también vimos, este, el logotipo que tomaste al principio, pues ya se hizo en muchos lados, este, e inclusive es como, dijo, para la gente mala, para todos los carpetistas, hay un amigo en especial, que se llama, bueno, no voy a decir como se llama, porque siempre está con su gorrito allá en el rock, este, que nada más ve a nuestro lobo y le echa a correr, entonces, creo que hasta eso servimos para espantar las pulgas, ¿no? Y puede servir como decorativo. A ver, ¿quién más se anima? A ver, bueno. Los que nos estén escuchando, primera vez que oyen la preciosa voz, este, un poquito quisiera saber un poquito más de la historia de Legendary Cup, yo me acuerdo que, había visto publicidad del anterior nombre, quisiera que nos explicaras rápido cómo fue la historia de Legendary Cup, desde cómo surgió hacer la idea de una tienda de juegos hasta el tiempo en el que estamos. Bueno, pues mira, principalmente en el 9 nosotros empezamos con el anime, era lo que estaba más duro, colecciones, revistas, películas y demás, entonces incursionamos allá por lo que era el sur en el metro portales, ahí tuvimos nuestro localito por así por dos o tres años, y después tuvimos que venir acá. Después de retirar el anime y las consolas de videojuego porque teníamos nosotros, las que retirar porque era un movimiento de Yugi y se dio a conocer todo el TSG, por lo cual los chavos preferían mil veces que nosotros metiéramos mesas para que empezaran a convivir en ese aspecto y las consolas se tuvieron que ir retirando, lo que curiosamente ahí está por los malos movimientos de mucha gente, ahorita vamos de Reverse, o sea, ahí está la plaza y el anime está perdudísimo, y el TSG, bueno, por ahí se creó, más que nada y empezó porque realmente yo también soy coleccionista, soy fanático y todo esto me llamó mucho la atención y yo a su vez también empecé haciendo lo mismo con ustedes, buscando alguna colección y complementar lo que a mí me gustaba. ¿Quién dice yo? Bueno, en este caso quiero Felicity Ferb, tanto por la tienda, como el tiempo que llevas con esto, sobre todo porque esta no solo es una tienda, es un grupo de amigos, estamos en una convivencia sana, en una convivencia real, estamos juntos en las buenas y las manas, en todas las actividades que vamos realizando, sobre todo que le has ido dando a los muchachos el apoyo cuando lo han ido necesitando, en el caso de Noé, o de Luis, o de los otros, si eres tú, como un homo es tu proyecto de vida, esa es tu razón de vida, entonces yo quiero felicitarte y felicitar a por este aniversario. Ah, pues muchas gracias, espero compartir más con ustedes, a ver Dani, yo te veo muy entusiasta, a ver, cuéntame algo, Dani. No, pues sí, que me da mucho gusto estar ahí con ustedes, partir pues, el aniversario once, pues es muy padre. A ver, Pantota, ya para terminar la cápsula, ¿qué nos agregas? Y que vengan a jugar aquí, que es la mejor tienda del Instituto Federal, y atrevo a decir que toda la República Mexicana. Ah, muchas gracias. Y que también tenemos buen nivel, que vengan a jugar y a divertirse, principalmente, no por premio, no vengan por hotel tienda, mejor vengan a divertirse, que es lo que importa. A ver, viene, yo soy para divertirse, no para intentar hacer con ellos, o intentar explotar, es para que tú te diviertas, tú seas feliz con ellos, no que busques algo más con el que no tiene nada que ver, pero es como hacerlo como tu trabajo, trabajar dos veces, como que se me hace muy tonto. Gracias, Pantota. Muchas gracias. A ver, Francisco, ¿qué es para concluir la cápsula? No, pues, lo simple es felicitar a nadie por este oceavo aniversario, y espera que los que nos estén escuchando, no, pues, se animen a la invitación que tenemos de todos para que vengan, conozcan la tienda y, y por qué no, se pasen a formar parte de este gran grupo de amigos que somos todos nosotros aquí. Muchas gracias, Francisco. Gracias, cuéntame. Bueno, también para terminar, y, chavos, si tienen alguna idea de juego, de jugar, aquí estamos muy a divertirnos, a ver varios proyectos en la tienda. Él, eh, ha sido una persona en la cual le propones algo y lo analiza, y te dice, si funciona, no funciona, pero te explica. No simplemente te dicen, no, ¿sabes qué, chavos? Pues aquí no jugamos a Pokémon, y se acabó, sino aquí la mayoría intentamos adquirir cartas de ese mismo juego, pero con la mayor intención de divertirnos, de formar parte de de la comunidad y no alejarnos. Y ahí, ¿por qué nos llamamos Club de Dolistas de Montezuma, señores? Porque realmente la intención es pasársela a gusto, sin tener algún estrés y, sobre todo, llevar las tareas cotidianas más ligeramente y pasárnosla mejor. Bueno, chavos, pues me despido, este, agradeciéndole a todos, este, su presencia, su compañía, esperamos hacer una siguiente cápsula en compañía de todos ellos, muchas gracias, chavos. Una forra, una forra. Una forra. Sí, una forra. Chiquitibuna, a la bimbomba, chiquitibuna, a la bimbomba, a la río, a la mao, a la bimbomba, leyedani, leyedani, bra, bra, bra. No, chavos, muchas gracias por el apoyo y esperamos continuar muchos años más con ustedes. Como siempre fue un honor y esperamos que nos acompañen en nuestra siguiente cápsula. Hasta luego.